De Mario Benedetti, un texto que resuena mucho cuando uno ve aquí por tan suelto y siniestro como su espéter, ¿de qué se ríe? Seré curioso. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los canteriles. Y tiene a sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí, en la calle, suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las guías, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes, duro con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo no coge el triplo? ¿Cómo traicionan usted y los otros los anulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí, en la calle, sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia, que si no lo piensan en el mequite. Allá, en la celda, sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? La única manera de enfrentarse a tipos así de siniestro y a formas de vivir la sociedad como la que estamos viviendo es mantener este tipo de trincheras, esta forma de resistencia cultural que se hace con corazón, que se hace con inteligencia alerta y que se hace con amigos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.